¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, ¿se acuerdan que había pegado este fondo de nogal con un filete al medio? Bueno, ahora es el momento en que se sacan la prensa, digamos, las maderas que están prensándolo para que pegue y ahora van a ver cómo es que ya se pegaron todas las maderas. Sacamos este hilo, sacamos el otro. Este es un proceso que se utilizaba de tiempos remotos de los maestros Luthiers y hoy en día se sigue usando y es muy eficaz. Hay muchas formas de prensar la madera para que quede bien pegadita, pero yo me inclino por hacer este que es bien tradicional y que la verdad que me da un resultado. Vamos a sacar el último. A veces el placer que uno tiene al fabricar guitarras, por lo que yo estoy aprendiendo, se da en tratar de hacerlo todo de la forma más artesanal posible, evitando en lo posible, digamos, demasiada intervención de maquinaria. Bien, esto le pongo abajo, es un plástico para que justamente no se me pegue en la madera la cola. Bueno, acá está. Ya está pegado. Lo que tengo que hacer ahora, bueno, como siempre les digo, empezar a cepillar, a emparejar y a llevarlo al espesor ideal para poder seguir armando la guitarra. Muy bien, amigos. Otra partecita de las cosas que voy aprendiendo y las comparto con ustedes. Bueno, dejamos esto acá un ratito, como todas las tardes. Vamos a ir al estudio. Tengo que grabar muchos tutoriales porque hay una lista gigante. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Un nuevo día, otro tutorial y ya van muchísimos, ¿eh? Y todos los que faltan preparar. Ustedes no tienen ni idea la cantidad. Bien, este tema lo pidió Ismael Espinosa. Una zamba tradicional espectacular. Viene clareando. Les cuento. Yo la toco en la menor, transporto la guitarra al segundo traste. Seguimos llamando los acordes con el nombre que tienen. Porque si no, yo tendría que hacerla en Si menor. Y ahí nos complicamos porque tenemos que empezar a agregar cejilla. Entonces prefiero ponerle el transporte en el segundo traste y tocar directamente el La. Bien. Voy a tocar la introducción que saqué para esta zamba y después lo vemos paso a paso. La introducción que yo toco es así. Visita y ya me voy de los vagos del sucumán. Y en la corrida viene clareando. Cuidita y nunca se y te olvidar. Y en la corrida viene clareando. Cuidita y nunca se y te olvidar. Hermosa. Una maravilla. Bien amigos, vamos a ver esa intro que es bastante sencilla. Paso a paso. Bien. Vamos a poner media cejilla en el quinto traste. Acá. Tocamos la quinta al aire y bajamos desde la tercera hasta la primera. Bajamos con el pulgar y la primera la tocamos con cualquiera de todos los dedos. pero de esta forma. Quinta. ¿Ven? Rapidito. Pa, pa, pa. Todo corridito. Entonces, quedaría así. Y tocamos. Dos, un, dos, un. Y repetimos. Ahora vamos a poner como si fuese un, esto es a modo ilustrativo, como si fuese un re mayor, pero lo movemos al cuarto y quinto. Entonces, hacemos la misma secuencia de cuerdas y dedos. Miren. Desde la tercera a la primera. Dos, un, dos, un. Y repetimos. Tocando la sexta esta vez. Y hacemos. Bien. Entonces, repasando, esto empezaría así. Media cejilla y hacemos quinta. Quinta. Sexta. Sexta. Volvemos a la posición original. Tocamos la quinta. Y ahora hacemos. Lo mismo que al principio. Las tres. Y después hacemos. Para. Dos, tres, dos, un, dos, un. De nuevo. Quinta. Las tres. Dos, tres, dos, un, dos, un. Dos, tres, dos, tres, dos. Pam. Dos, tres, dos, un, dos, un. Dos, tres, dos, un, dos, un. Esa es la secuencia. Dos, tres, dos, un, dos, un. Entonces, desde el principio quedaría. y ahora vamos nuevamente a esta posición y hacemos quinta tomamos las 3 2 3 2 1 2 1 entonces y en esta posición que hicimos antes lo mismo y sexta 3 2 3 2 1 2 1 bien y ahora viene en la cuarta cuerda al aire en el segundo en el tercero en el segundo al aire la quinta en el tercero en el segundo al aire la sexta en el cuarto sexta al aire en el segundo en el cuarto quinta al aire en el segundo y el aire entonces esto quedaría así bien todo junto esto quedaría así desde el principio siempre es mejor que sobre información quinta y esto la y empieza la samba en la me voy mi mayor de los pavos del tuman la menor y en la con ahí ponemos un fa creando mayor de menor y ya cambiamos a mi mayor la menor y el bis es igual y en la conquista acá pueden poner a hacer lo mismo como dice yo en el agujero y así o pueden hacerlo como varias veces lo hacemos esta secuencia en el acón sería y después igual bien según la estrofa igual exactamente miren vidita y triste está suspirando mi corazón y con el pan de los huevos y diciendo paloma vidita adiós adiós y con el pan de los huevos y diciendo paloma vidita adiós adiós el estribillo vidita y la menor igual y se me hace que mueve y volver la menor balas a mi suerte campo que le dé es igual que la estrofa vidita adiós tenés que perder y acá cambia y se puede tocar de esta forma marcando los acordes desde por ejemplo el re mayor perdón el re menor desde la cuarta bien ahora ponemos algo desde la quinta ponemos un desde la sexta ponemos una desde la quinta es una forma también hay otra forma un poquito más rebuscada si ustedes quieren hacer algo no sé aquellos más osados podemos hacer así a ver si se animan acá hacemos sería quinta y tercera en la menor cuarta tercera levantamos el dedo en la segunda y lo volvemos a poner para tocar segunda y quinta hasta acá quedaría entonces esto acompañaría la canción a la vez y completando sería acá ponemos el tercer traste de la sexta venimos acá ponemos acá tocamos sexta y segunda al aire tercera ponemos un fa tocamos sexta y primera con segunda y mi mayor entonces sería así armadito con la canción sería y el final sería sería re menor desde la cuarta la última con cualquiera de estos dos dedos no desde la quinta hasta hasta la segunda entonces no 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 esto es más fácil ahí está miren yo lo voy sacando sobre la marcha los arreglos por eso sepan disculpar pero es para enriquecer su tema su canción sus ambas para que puedan lucirse aquellos que quieran ir un poquito más y que se animen bueno pueden incorporar esto entonces dijimos desde la cuarta la primera en re menor ponemos un do tocamos quinta y estas tres cuerdas con los tres dedos entonces y acá hacemos los mismos en mi mayor entonces vamos a hacerlo cantado esto es el cambio es muy justo tienen que hacerlo en el momento justo es muy justito y hay que hacerlo a tiempo para que quede bien voy a hacer todo el estribillo con este arreglo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver alas a mi suerte vamos a ver 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 ahí vamos a ver ahí va eh acá yo le agregué este dedo también eh y esta es la secuencia que tienen que aprenderse es el tiempo que tienen que aprender y cae justito háganlo primero muy lento y terminar en la menor es lindo es un arreglo lindo porque salimos un poco del acompañamiento normal de rasguido aquellas personas que les cuesta no importa no es obligatorio estos son un adornito que estoy poniendo el otro está perfecto rasguido radiando como siempre está espectacular yo lo que pasa que a lo mejor hay alguno que dice che y no tenés un contimentito distinto bueno acá tienen como para ir adornando un poco mejor bien segunda estrofa después del interludio ya lo vimos y vamos a repasar las estrofas aunque son los mismos acordes miren al clarear mi mayor la menor re mi mayor de mi bis si y esto lo solamente y la ciudad de ciegos ¿se acuerdan? la solita no tu ni este ¿se acuerdan? la solita no tu ni la solita Segunda tropa. Segunda tropa. Acá al final cambia la forma de cantarlo y lo hacemos. Como les había marcado al principio. Es una samba muy linda. Yo la tocaba cuando era joven, ¿no? En un grupo que se llamaba vocal samba. La verdad que hacíamos unos lindos arreglos vocales que salían muy bien. Y me encanta, es una samba preciosa. Así que bueno amigos, espero que puedan sacarla. Si quieren agregar estas cositas que yo les agregué al final, bien. Van enriqueciendo su técnica, su forma de tocar. Si no, no importa. Háganlo como yo les expliqué al principio, que está perfecto. Pero siempre uno a lo mejor quiere meter alguna cosita, ¿no? Bueno, ustedes también pueden crear y agregarle su impronta. Amigos, nos vemos en el próximo tutorial. Les dejo un abrazo bien guitarril. Y como les digo siempre, que viva la música. Chica.